Curiosidades del Iaenodón. El Iaenodón es un género extinto de mamíferos placentario del orden de los credóntodos que vivió hace 15 millones de años desde el océano hasta el mioceno. Vivió en Europa, en África y América del Norte. Estos mamíferos no tienen que ver nada con las hienas, a pesar de su nombre. Podían llegar a medir hasta 3 metros de largo y pesar más de 100 kilos. Tenían unas mandíbulas muy fuertes y largas que podían realizar una mordida de hasta 270 kilogramos de presión. En Ark, el Iaenodón va a manadas y suele encontrarse en montañas o zonas frías. El tameo de este animal es pasivo, para ello necesitas acercarte por detrás y acariciarlo cada 30 segundos. Para un correcto tameo, debes asegurarte que el líder de la manada no se encuentra cerca y se suele usar para ello sopa de chile. Como curiosidad decir que el Iaenodón puede curarse rápidamente recolectando carne de sus enemigos y que dispone de una montura con una bolsa que hace que disminuya el periodo de composición de la carne que lleva en su interior.